Más información www.másparet.com 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 Tu quédate ahí, te he dicho, eh A mi te muevas Me cago en tu prima Ah, te voy a dar la vuelta otra vez Ahí tengo que descubrir la palanca de esa No Aquí, tú aquí Yo aquí ¿Por qué se ha movido? Vale No puedo hacer función o algo Ah, sí que puedo hacer función Tú, tirar Tú, muerte aquí Tú, también Y por si acaso Tú, también Ahora, le damos Le damos y le cagamos Tú, aquí Tú, aquí Tú, aquí Tú, aquí Tú, aquí Tú, aquí Y tú, tiras Y tú, tiras Avanzar, en cámara lenta Avanzar, en cámara lenta Avanzar, en cámara lenta No me lo puedo creer ¿Por qué se ha movido? ¿Por qué se ha movido? A ver este fuego ¿Para qué es? Baja un poco ¿No hay más fuegos? ¿Por qué se ha movido? ¿Por qué se ha movido? ¿Por qué se ha movido? No hay más 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Se ha ido todo al carajo ¡Gracias! 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 Ya puedo ver la pera marinera aquí porque telita Hay que dar el lobo, no? Voy a tirar. Voy a afender, tío. Hay nada más aquí dentro. Parece muy fuerte. Qué leches tiene que haber aquí. Ha subido, amor. Qué pasó? Ahora? Ah, se ha abierto aquí. Ahora se encienden las tres antorchas. Tarde, tarde, bueno, pero lo vamos a conseguir, ya hemos visto cómo funciona. Sí, sí, sí. Bueno. A esta baja aquí. A esta baja aquí. A esta baja aquí. No, me cago en... San Crispacio. No, me cago en... San Crispacio. Venga. ¿Y la palanca para qué sirve? Hay otro botón dentro Mamma mía, tío A ver No pueden encender Voy a hacerlo Rápidamente No me fastidies No, no Ah, vale La he encendido La he encendido Menos mal Vale, lo siguiente Lo siguiente Es Vamos a usar A esta Para que ya te tire aquí Tirar Tirar No Helipuerto Aquí Y tú te quedas aquí ¿Qué pasa? No se ha movido No se ha movido No se ha movido No se me va dejando de esta Ahí queda uno No No hay ninguna otra palanca Se enciende los antorches Ahí se ha abierto otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que que las dos van enteradas. Vale, los cuatro. ¿Ahora qué? En parte que tengo que sacar al colega de ahí. No me lo dejéis encerrado. Vamos. La primera vez que me encuentro en Puglia. Puerta abierta, a ver qué leches es. Saquear. ¿Solo esto? Me lo quedo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Hombre, escondite! ¡Ven, muérete! ¡Hombre, ya! ¡Ven, muérete! ¡Ven, muérete! Bueno, hemos perdido un tiempo aquí con el puzzle. Grande, grande, pero bueno, lo hemos hecho. ¡Nadón! 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 ¡Bah! ¡Qué rabia! Otro. ¡Nadón! A ver dónde hemos salido. Lo hacía nada de cuervo. ¿Pero dónde leches estamos? ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Hemos encontrado al dragón! Bueno, o eso parece. ¿Dónde estamos realmente? Estamos muy lejos. ¡Muy lejos! Vamos. Vamos a avanzar. Lo que voy a hacer es grabar aquí. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. no lo puedo traer, está llenando y no lo puedo traer tomo y ya no 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 Estoy mirando la zona porque... Hay que explorar a ver si hay algo... Dragón, ya sabemos que hay un dragón en la pantalla. Ahora nos toca llegar donde esté. Pero que ni cago en nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nota. Estoy a punto de llegar a 18. Nivel 18. Bueno, por lo menos es el personaje principal. Los otros no... Aún les faltaría un poquillo. Más o menos van a la par, pero no... El personaje principal tiene ventaja en ese sentido. Que susto me has pegado. Bueno, ahí está. Uno de los que buscaba. Y niveles... Qué enfermo. Hay que mover a ver. No. 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 Una grades. No. 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 No me han pillado nadie, se ha muerto solo Siiii A ver como va el dibujo del mapa Ah, que hay algo. ¿Perro roto? ¿Por aquí hay un camino? Oh, que bueno 15, 18, que largo se me está haciendo este mapa Y parecía pequeño Por el número de zonas Bueno, y lo de perro, ¿dónde está? Se va para allá No te he dado, has tenido suerte, mucha suerte No te he dado Toda cabeza No ¿Qué es esto de perro roto? ¿Será esto? Si, es eso Pues nos vamos para allá Y por aquí es como si fuera una salida Vamos a ver el nivel que es el dragón Vamos a ver el nivel que es el dragón Marillo o naranja ¡Bostros! ¿Qué leches es esto? Nivel 15, peligrosos Me gusta donde se ha quedado la madre Allá arriba Mola, mola A la alquera Ya no me gusta tanto danse meter No me gana No te lo lleves No te lo lleves Me cago en la leche ¿Para qué hago yo el ataque ese? Por nada, eh Por nada Tengo miedo Un Yo no te lo lleves Ya no me gusta Tengo miedo Un Checaraca Nivel 18 Perfecto Igualmente Antes de luchar con el dragón Tendría que ponerme Pues La estrategia que estaba haciendo ahora con los dragones fuertes Mejor llevar Dos magos ¿Vale? Tendría que cambiar Y preparar Viendo lo que tiene ¿Vale? Tendría que prepararlo y que hacía. A ver esto. Activado. Está ahí. Está ahí. Ahora lo he visto. Reclamar. Vamos a esperar por aquí. ¡La madre que me he metido otra vez en una de estas! Un dragón que le gusta vivir en una ciénaga. Bueno, interesante. Interesante, buen monstruo. Veremos a ver cómo es. Su debilidad. Y nos prepararemos según él. No vamos a luchar contra él. Porque estamos, ahora mismo estamos... Sin... Bueno, no sabemos ni qué nivel es. Y estamos con pociones, pues, las justas. Las justas con una buena batallita. Pero una batallita con unos niveles... Parecidos a los nuestros. Si no... ¡Eh! Esta tienda... Aquí queda dormido. No... Si no... Es que no la he desembainado ni yo. ¡Encentro en la espada! Ostras, como mola. Azul con naranja, sí. Y manchas blancas también, o gris blanco de este. ¿Qué nivel será? ¿Cómo se llama este? Cabalga Tormentas Gamordano. Nivel 15. Vulnerable al espíritu. Vendré, antes de ir a por el eléctrico, vendré a por este, porque es más flojo. En nivel, es nivel 15, el otro es 19. Tiene menos vida. Y le afecta lo mismo. Resistencia superior a la electricidad, vale. No habrá que hacer electricidad. Con este puedo, eh. Estoy convencido... ...que puedo. Molas mucho. Bueno. Mapa de misiones, vamos a ir, nos vamos a ir de aquí. El porqué es fácil. No tenemos los personajes adecuados. Pero los vamos a tener, los vamos a tener. Entonces, operaciones, punto de ruta, ¿no? Nos vamos. Aquí. Vamos a poner esta misión. Nos vamos aquí. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos.